Y porque todos venimos de barrio, porque todos somos de la calle Día con día salimos al mundo, a la calle que nos espera ¿Y qué es ese ritmo? ¿Qué es ese sonido que se escucha? Es el sonido de la calle, el sonido que viene rebotando, entrando a tus cerebros Y esa es, Ritmo, Popo Clash Me escucha el sonido de las calles, sonando en el barrio Me escucha el sonido de las calles, sonando en el barrio Viene sonando el Mambo Clash Es el sonido de la calle, suena ya, Raga Muffin a sonar Por las calles siempre vamos rolando del high Raga Muffin que viene sonando el Mambo Clash Y es que es lo que pasa, que no puedo aguantar ya Mira ese ritmo que me quiere generar ya Becker, basta, music, yo la voy a no botar Con quien venga pa' arriba, que yo nunca, yo nunca voy a parar Sabe que me mueve, sabe que lo tiene Aquí en Acapulco, moviendo las sienes Tirando palabras para que todo se abra Oye, ya tú sabes, no soy mago, no digo abracadabra Escucha el sonido de las calles, sonando en el barrio En el barrio Escucha el sonido de las calles, sonando en el barrio En el barrio Tirando mira este fucking vocabulario Es que lo que pasa que me gusta yo lo veo en el diccionario Dile cómo va que es el que es la movista en la evolución Mi gente, mira que cuando caminamos siempre se siente Siempre en el barrio estamos presentes Con toda esta jauría que siempre se entiende Con la pachamama de noche y de mañana Esencia de María, es la que acompaña Humo que se eleva, que cura y sana Por eso no te limites y eleva ya tu alma Escucha el sonido de las calles Sonando en el barrio Escucha el sonido de las calles Sonando en el barrio Venimos sonando desde las calles Siempre se hace escuchar a toda esa gente con esa lírica Los raperos poéticos de las calles Que los encuentran día con día Caminando y inspirándose con el alrededor que los rodea Porque en las calles es donde salimos Y donde venimos a tirar esta música y lo que pensamos Así que no se limiten Y vámonos